Dentro de los deportes de combate se encuentra el taekwondo y tiene sus orígenes en Corea. Se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas, siendo una de las artes marciales más efectivas y conocidas del mundo. Existen muchas competencias y torneos internacionales, donde los deportistas ponen en práctica sus habilidades, destrezas y movimientos precisos que les permiten una exhibición de exactitud y firmeza física. Esas condiciones necesarias para llevar a cabo un buen desempeño en esta disciplina las tiene más que claras el cabo tercero Andrés Leonardo Ortiz Blanco, quien desde los 13 años, cuando todavía estaba en el colegio, descubrió que los combates en escenarios deportivos eran su pasión y fue perfeccionando sus técnicas y tácticas hasta llegar a las categorías más avanzadas. Se empieza con cinturón blanco, después amarillo, verde, azul, rojo y negro. Entonces, bueno, para esa época el profesor que me entrenaba vio cualidades en mí y decidió enviarme a entrenar a la liga de Cundinamarca para esa época, porque pues era un pueblo de Cundinamarca, entonces tocaba en esa liga, pero no para ser parte de la liga, sino solo para que aumentara mi nivel con los que eran en ese momento Liga de Cundinamarca. Entonces ahí yo entrenaba muy juicioso, salía a entrenar con el entrenador principal y me iba para la liga, entrenaba dos o tres veces diarias y en ese año, que fue 2015, logré clasificar en los Juegos Intercolegiados Departamentales. Después de los departamentales vendrían los nacionales, combinando sus estudios con los exigentes entrenamientos. Pero había algo que le faltaba, algo que llenara sus expectativas completamente. Al inicio estudié cocina y pues me fue bien, estuve trabajando en eso y después dije no, yo lo que quiero es ser militar, entonces me presenté a la escuela militar de suboficiales del ejército, la escuela militar de suboficiales del ejército de Inocencio Chinca, a la cual afortunadamente sí pasé, me admitieron y comencé mis estudios. Para esa época era la pandemia, entonces no había como ese escenario deportivo porque todo el mundo tenía que estar aislado, con tapabocas, entonces no se podía competir ni mucho menos. Entonces para esa época así como que detuve mi técnico y estuve netamente enfocado en la formación militar. Y fue así como el cabo Ortiz llegó al departamento del Amazonas, esta vez con equipo y fusil, para hacer patria en las selvas colombianas, una experiencia única que le avivó aún más la llama de la vocación militar que llevaba adentro. Tiempo después, recibió un llamado con una invitación muy importante, a ser parte del selecto grupo de la Liga de Tecondo de las Fuerzas Armadas, para representar los colores patrios en justas internacionales, que le darían la oportunidad de demostrar sus fortalezas. Y ya estando aquí, pues el maestro, el gran maestro Juan Manuel Casas Sánchez, que es nuestro entrenador, él vio las cualidades, vio que tenía la actitud, porque aquí más que todo es de tener la disposición y la actitud para mejorar siempre y para darle a todo en los entrenamientos. Entonces él al ver eso, él dio el concepto positivo para que me mantuvieran, porque uno puede venir aquí, pero no dura, no es que le digan, no va a durar dos años ahí, no, uno dura un mes, y dependiendo de ese mes, si le va bien, sigue, y si no, no sigue. Tener mucha disciplina, ser muy disciplinado, porque eso es de madrugar todos los días a las 4 de la mañana, estar aquí a las 6 de la mañana entrenando, de entrenar todo el día, todos los días de la semana, de siempre dar el 100% en cada entrenamiento y no quedarse corto, porque de acuerdo a lo que uno haga en entrenamiento, así mismo va a ser en competencia, entonces uno siempre tiene que dar el 100% para poder mejorar y poder dar buenos resultados. Logros alcanzados que siempre ha compartido con su familia, lo han apoyado en todas sus decisiones, triunfos y éxitos en su carrera deportiva y militar. Ellos están muy contentos, desde el momento en que entré a la escuela, ellos pues a la vez tristes y contentos, contentos porque yo estaba cumpliendo mis sueños y pues tristes porque me les iba a la casa. Pero sí, muy contentos y cuando me grabé, pues aún más, porque ya siendo profesional y, digámoslo así, ya siendo responsable por mí mismo, pues a ellos les alegra mucho eso, que sus hijos avancen, que progresen. Y más ahora, desde que entré a la Liga de Tecondo de las Fuerzas Armadas, pues aún más contentos. En meses pasados, la Asociación Olímpica de Tecondo invitó a 20 países a participar en un mundial militar en la República de Corea. Colombia dijo presente y el cabo Ortiz levantó su mano para decir sí. De acuerdo a que nuestro deporte es originario allá, de Corea del Sur, entonces fue allá en el alma mater del Tecondo la competencia. Fue un poco difícil, al inicio llegamos y nuestro entrenador de una vez nos dijo, bueno, llegamos en la madrugada a las 3 de la mañana y nos dijo de una vez, no podemos estar descansando, aquí vinimos es a ganar. Y de una vez salimos, llegamos al hotel, dejamos las maletas y salimos a entrenar a esa hora. En la ronda de cuartos de final, tuve que competir contra el atleta de Marruecos. El atleta de Marruecos era otro militar que era muy alto, de hecho me daba como un 80 y tenía buenas cualidades físicas de deportista. Entonces, pues desde el inicio uno lo ve hacia arriba, pero nada que temer porque uno va preparado y con la mentalidad de que es para adelante y uno tiene que ganar los combates como sea. En esa competencia ganamos bronce, igual un bronce mundial es un buen logro, pero no nos podemos quedar ahí y la intención es seguir ganando, primero que todo compitiendo y participando en mundiales y llegar a ganar la de oro. Una medalla de bronce que vale oro por el esfuerzo y compromiso que conlleva obtenerla y que porta con orgullo en su cuello para recordar que es el fruto de muchos años de entrenamiento. Yo soy muy sentimental la verdad y me dieron ganas de llorar porque es el logro deportivo más grande que he tenido hasta el momento, entonces me dieron ganas de llorar y más ver la bandera de mi país colgada en un podio mundial, entonces es como una satisfacción muy grande, un honor, un orgullo para nosotros. Y bueno, esos fueron mis sentimientos. Y nada, después de recibir la medalla, corrí a abrazar el equipo porque somos muy integrados aquí en esta liga de taekwondo, es como una familia y nuestro entrenador, no solo nuestro entrenador, es como si fuera nuestro papá, por eso nosotros le decimos maestro o gran maestro, porque él tiene una sabiduría y sabe guiarnos siempre, no solo en lo deportivo, también en lo personal, en lo laboral, él siempre nos guía. Un deportista que ha entregado alma, vida y corazón en cada combate que ha enfrentado y que tiene como objetivo cambiar el color de esa medalla para que se convierta en un brillante dorado que irradie el talento y la dedicación de los suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia.